¿Cómo se puede estar en el periodismo? ¿Cómo se puede explicar el triunfo de Bolsonaro con los medios de comunicación? ¿Pudo haber ganado sin los medios de comunicación? No, sin los medios no creo. En cualquier época, digamos desde hace siglo y medio, las elecciones se juegan en gran parte con los medios de comunicación. Todo el mundo lo sabe, el rol de la prensa a final del siglo XIX, muchos presidentes de Estados Unidos no hubieran sido elegidos sin la prensa muy popular. Todo el mundo sabe que Hitler utilizó la radio de una manera muy original para ganar las elecciones. Luego, Bolsonaro, como Trump por su parte, como los dirigentes italianos que están actualmente en el poder, Salvini, entre otros, Bolsonaro ha utilizado los nuevos medios de comunicación de hoy, o sea, las redes sociales, que son el medio dominante de hoy. En particular, sabemos hoy, hasta hay una encuesta oficial, hay una investigación oficial, judicial en Brasil, que utilizó en particular WhatsApp para lanzar una serie de falsas informaciones, fake news, ¿verdad? Entonces, en particular, en Brasil hay más o menos unos 120 millones de personas que tienen WhatsApp. Y se utilizó, tú sabes que no se pueden mandar más de 20 mensajes a alguien, a alguien, quiero decir, a 20 personas. WhatsApp no permite más allá de 20. Si te quieres dirigir a un millón de personas, tienes que tener un verdadero ciber ejército que va multiplicando. Bolsonaro, al parecer, tenía el acuerdo con varias empresas de comunicación, todo eso financiado por empresas de manera, en principio, ilegal, porque las leyes sobre el financiamiento de campañas no lo permiten, que se estima que varias decenas de millones de dólares fueron utilizados para enviar una serie de informaciones falsas. Yo tengo en mi teléfono, te los podría enseñar, en particular, dos de las fotografías falsas que circularon. Una de ellas, Bolsonaro fue apuñalado, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe. Una de ellas es, a partir de una foto de Lula en un meeting, donde Lula está rodeado de gente que lo vitorea, bueno, cambió un personaje que está no en primera línea, pero que está a dos líneas de Lula, y puso la foto del que lo apuñaló, para tratar de inculcar a la opinión pública brasileña que el que lo apuñaló era un amigo de Lula y que, evidentemente, lo hizo casi telecomandado por Lula. La otra foto que ha circulado muchísimo es una foto de Fidel Castro con Dilma Rousseff, una foto en blanco y negro que, en realidad, el original de esa foto es una foto tomada en 1979 en Harlem, una foto en blanco y negro, donde Fidel Castro está con una militante estadounidense que, por los derechos humanos, por los derechos cívicos, y Bolsonaro, el equipo de Bolsonaro, cambió la foto de la señora y puso una foto de Dilma joven, pero joven teniendo 22 o 23 años, para decir, el equipo del PT está en manos de los cubanos desde hace mucho tiempo. Cuando se tomó esa foto de Fidel Castro, Dilma tenía 11 años, ni siquiera estaba en la política. O sea, ha habido, como estas, muchos elementos de falsificación que se han enviado a millones de personas para hacerles dudar, primero, sobre el carácter del PT que sería utilizando asesinos a sueldo, y, segundo, el carácter, digamos, del PT como el PT al servicio de una potencia extranjera, en este caso Cuba. Obviamente, es el uso clásico de las fake news en las elecciones actualmente, como igual que Trump utilizó Facebook para difundir una serie también de falsedades, ¿verdad? ¿Cómo viste América Latina en esta reunión? Que vino gente de todos lados, casi medio centenar de países, centenares de expositores. ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que más te quedó resonando de lo que escuchaste? Pero lo que más me impresiona, efectivamente, es el hecho de que este primer foro mundial del pensamiento crítico haya tenido este éxito internacional. Aquí han venido decenas y decenas de intelectuales que estaban relativamente dispersos desde hace años, desde que los foros sociales mundiales no tuvieron ya el éxito que habían tenido, no se habían reunido como lo vemos aquí. Segundo, una serie de líderes políticos que también han coincidido. Y tercero, la cantidad de personas que asisten. Miles. Miles de personas que asisten, tú los has mostrado en tus imágenes, y por otra parte también que vienen no solo de aquí, de Buenos Aires, de Argentina, de países vecinos, a veces han hecho trayectos largos para estar presentes, y la audiencia en el streaming me dicen que es muy importante. Lo que aquí resulta es que por una parte hay una inmensa decepción, digamos, sobre el hecho de que en algunos países la izquierda progresista, a pesar de haber gobernado bien, haya perdido las elecciones. El caso de Argentina, el caso de Brasil es el más impactante recientemente. Y segundo, la enorme esperanza de que surja un programa nuevo, que se vea hacia el futuro de una manera mucho más constructiva, para sacar las elecciones de lo que no funcionó, y proponer algo que resuelva y saque, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde hay un fracaso del macrismo hoy, saque un programa que permita ganar las próximas elecciones. Ahora, desde el punto de vista de uno de los grandes temas, ¿la desigualdad social sigue siendo un tema central en América Latina? Evidentemente, y lo hemos visto aquí, ¿verdad? Es decir, esta idea de que estos nuevos gobiernos que llegan con programas neoliberales, el programa que ha anunciado Bolsonaro, el programa que lleva a cabo Macri, que ha hecho regresar al Fondo Monetario Internacional, las desigualdades es lo que más impacta a la gente. El hecho de que América Latina vuelva a ser, después del abandono en algunos países de las políticas progresistas, algunos de los países más desiguales del mundo, esto impacta, emociona, moviliza. Había también, hablando con distintos editoriales, consenso en que también Europa está viviendo una oleada de avance de la extrema derecha que lo estamos viendo en América Latina. Tú estás en Europa, ¿lo podés percibir así? Se puede percibir, evidentemente. Prácticamente hoy, en todos los países de la Unión Europea, hay una subida de la derecha o de la extrema derecha. A veces en países donde prácticamente no existía. En España no había extrema derecha, estaba integrada dentro de la derecha, ha surgido un partido de extrema derecha que se llama Vox. No es cuantitativamente muy importante, pero es simbólico que haya aparecido. La Liga en Italia ha conseguido llegar al poder aliada con Movimiento 5 Estrellas. La extrema derecha alemana está teniendo cada vez más candidatos elegidos a nivel local y a nivel nacional ahora. En Austria, casi un presidente de extrema derecha gana las elecciones. Todos los países nórdicos tienen diputados y tienen también a veces ministros de extrema derecha. ¿Y Trump, de alguna forma, ese discurso ayuda a que se exacerbe todo esto? Trump naturaliza esto, banaliza esto, porque Trump es también, aunque es un candidato del Partido Republicano, es un candidato sui generis. Es elegido contra el establishment republicano. Y en particular, su propio discurso es un discurso que se sale de los cauces tradicionales de la política en Estados Unidos. Tú eres un gran especialista de la política estadounidense y lo sabes bien que Trump, en particular, con su política proteccionista o antiacuerdos comerciales bilaterales o antiacuerdos multilaterales, demuestra bien que es un tipo de pensamiento muy conservador. Por otra parte, también el Brexit, podemos decir, también forma parte de esto. ¿Por qué el Brexit gana? Que también con manipulaciones de comunicación. Porque los ingleses no quieren que los inmigrantes de la propia Unión Europea, no estamos hablando de africanos o de asiáticos, de la Unión Europea, polacos, rumanos, búlgaros, vengan a integrarse al Reino Unido. Por último, entonces, Ignacio, ¿te vas contento? ¿Te vas que invertiste una semana aquí en Buenos Aires con esto? Mira, yo creo que era, hay que felicitar a Pablo Gentili en particular por haber tenido la iniciativa de hacer este, con ocasión del Congreso de Claxo, haber tenido esta reunión. Yo creo que era muy necesaria, muchos intelectuales la necesitaban, muchos dirigentes políticos, sindicales, querían tomar el pulso al estado de ánimo político de América Latina y esta ha sido una gran ocasión. Hace mucho tiempo es una lástima que haya que estar en la oposición para que estos grandes encuentros se produzcan y haya tal estímulo intelectual y tal creatividad política. Ignacio Ramonel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Ignacio Ramonel, muchísimas gracias.